Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield. Prosigo con el evento Lucha Libre en Springfield con una nueva misión. Esos tipos de las Susan piensan que dirigen la ciudad, pues los voy a multiplicar por cero y los voy a dividir por dos. Dictos sean. Pero si dejamos que celebren su victoria, puede que compartan su tarta con nosotros. A mí me gusta la tarta. ¡Eh! Esto, señor Chupi de Hierro, está usted sentado en mi escritorio, to' chulo. Este escritorio es ahora mío, perdedor, a menos que quieras luchar por él. ¡Engatusado eres Springfield tercera parte! ¡Elegante! Si quiero el cuadrilato de Lucha Libre elegante, necesito recoger 150 sillas plegables y que Bar se enfurruñe por la toma de control de la Sioux. ¡Cuatro horitas! Y ahí tengo a todos los personajes. Están esperando a que les mande currar. Bueno, pues como son 150, yo creo que en 12 horas, entrando de 4 en 4, lo voy a conseguir. ¡Otra misión que puede ser muy rápida! ¡Ahí veo que está Bar Simpson en la Casa Marrón! Y los demás personajes tienen que estar en el gimnasio. ¡Fenomenal! ¡Ay! Se van recogiendo ya esas primeras sillas. ¿Más de 50? ¡Sí! ¡50 y una! ¡Perfecto! Pues venga, otra remesa de trabajo de 4 horas. Se recogerán 56, mínimo. O más. ¡Vamos, chavales! Que vais a tener muy pronto otro premio. Llegan esas manitas, ok. Y ahí, en el gimnasio, el recuento ya es de 107. Y de nuevo a trabajar esas 4 horas. ¡No quiero descanso, muchachos! He engatusado en Springfield 3. Ya sabes que sigo trabajando los vertederos y las cuadricas de reciclaje. En busca de 5 rosquillas. Ya las vean misteriosas como que paso. Pero la rosquilla se... ¡Mira! 2.773 planos por aquí. Ya tengo 17.000. Se necesitan 25.000. 7.000 y pico. Pues venga, hay que ir al depósito de metal. Hay que ir al depósito de vidrio. Y, por supuesto, al depósito de plástico. Y aquí también, ¿eh? Cada 4 horas. ¡Vamos! ¡No quiero holgazanes! ¡Mira! Si tengo ahí las 6 rosquillitas del Lanz-Lanz. Para acumular 100. Uy, todavía me quedan 50. Para el siguiente acta. Y andar ahí, ahí, ¿eh? Consigo todas las sillas plegables. No tenemos por qué pelear, señores. Me llevaré mi banda de alcaldía y me sentaré en las escaleras del ayuntamiento. Y ya está. Ah, suples para tirrar la banda, muchacho. Y ahí tengo ese cuadrilátero. Uy, ahí cabe. Pero no se ve bien. Ya echarle un vistazo a ver algún sitio que se vea estupendamente. No vaya a ser que aquí haya animación. No creo, pero bueno. Mirad la de la piscinita. Ah, por supuesto, cuadrilátero. Conseguido y por lotado, termino engatusado en Springfield tercera parte. Quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos. Oh, de momento, lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes. Aquí sigo jugando e investigando los Simpsons Springfield Tappet Out. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!